Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Les saluda Pandoras15 una vez más. Y ahora en este tutorial les traigo cómo poder escribir en japonés con un teclado español. Antes que nada, voy a centrarme en el sistema operativo Windows 7. Y nosotros, antes de poder escribir en japonés, necesitamos descargarnos el pack de idioma japonés. Lo pueden encontrar aquí, en Inicio, Todos los Programas y buscan la parte que dice Windows Update. Lo ejecutan como administrador y hacen clic en donde dice Actualizaciones Opcionales Disponibles. Y en estos paquetes de idiomas, buscan el idioma japonés. Yo ya lo tengo instalado, así que no me va a aparecer, pero ustedes tienen que dar clic en esta casillita de aquí. Y hacer clic en Aceptar para empezar la descarga, ¿ok? Una vez hayan instalado el paquete de idioma japonés, es muy importante que reinicie su computadora. Una vez lo hayan hecho, procedamos con este tutorial. Vamos a Inicio, Panel de Control. Muy bien. Y en este apartado, donde dice Reloj, Idioma y Región, hacemos clic en donde dice Cambiar Teclados u Otros Métodos de Entrada. Aquí, hacemos clic en Cambiar Teclados. Como verán, aquí tengo mi teclado español. Muy bien. Hacemos clic en Agregar. Y como ya habrán instalado su paquete de idioma japonés, va a aparecer aquí, japonés de Japón. Y en Teclado, le hacemos clic en el Más también y seleccionamos Microsoft IME. ¿Por qué no seleccionamos la casilla japonés? Bueno, la respuesta es bastante simple. Porque no tenemos un teclado japonés. Precisamente solo por eso. Porque si no, simplemente seleccionaríamos japonés y empezaríamos a jugar con nuestro teclado, con nuestros caracteres en japonés. Pero, no sé, si es que alguien quiere comprarse un teclado japonés, por mí no hay problema. Pero el tutorial se basa precisamente para escribir en japonés con nuestro teclado español. Así que seleccionamos Microsoft IME y hacemos clic en Aceptar. Y hacemos clic en Aceptar. Aceptar, aceptar y cerramos. Se darán cuenta que aquí apareció una barrita en donde dice español, o sea, en nuestro idioma en el que estamos trabajando. Esta barrita hay que configurarla en cada programa que nosotros queramos escribir en japonés. Me explico. En este caso, yo estoy en el escritorio. Crearemos una carpeta. Nuevo carpeta. El nombre, perfecto, es nueva carpeta. Ahorita, como estoy en el idioma español, le puedo poner Pandora sin ningún problema. Pero si quiero ponerle un nombre en japonés, o jugar con los caracteres japoneses, procedemos a lo siguiente. Hacemos clic en donde dice español, o sea, este botón grande. Y seleccionamos donde dice japonés de Japón. Muy bien. Una vez hecho esto, nos fijamos en donde diga método de entrada, input mode, y en donde diga hiragana. Hacemos clic aquí. Muy bien, se cambiará el iconito por una hiragana. Y el método de conversión ponemos sin conversión. Bien. Ahora, en lugar de Pandora, le voy a poner Pandora precisamente. Pero verán lo que sucede. Aunque no lo crean, ahí dice Pandora. Escrito en jiraganas. Muy bien. Ahora, si quiero cambiarle a catacanas, hago clic acá, y procedo a cambiar el nombre. Pongo mismo Pandora. Y como verán, los caracteres cambiaron, pero sigue diciendo lo mismo. Pongamos otra vez en hiragana, y pongamos aquí Pandora. Tanto en catacana como en hiragana, dice aquí Pandora. Muy bien. Y si queremos poner normal, ponemos aquí, half width alphanumeric. O mejor dicho, esta parte de aquí. Full width alphanumeric. Y creamos la otra carpeta, y ponemos Pandora sin ningún problema. Esto es porque está activada la opción full width, o sea, tamaño completo. Si ponemos half width, podremos cambiar también el nombre normal, se puede decir. Bien. Todo esto, mientras estoy en el escritorio. Ahora, procedamos a una cosa más. Creemos una carpeta más, para explicar la función de esta, de estos dos botones. Caps, cuando esté en mayúsculas. Y ponemos aquí, en una hiragana, ponemos Pandora. No cambia mucho, la verdad. Pero, si nosotros, perdón. Si nosotros, deseleccionamos esta de mayúsculas y ponemos cana, los caracteres también van a cambiar. Si hacemos largo, no sé por qué, pero igualmente supongo que ahí dice Pandora. Muy bien. Y desactivamos el cana. Ahora vamos a proceder a abrir nuestro querido amigo Word. Y como verán, la barra se reestableció. Pero, si nosotros minimizamos el escritorio, se vuelve a poner en japonés. Entonces, vamos a abrir el programa Word. Y volvemos a seleccionar japonés. Método de entrada hiragana. Y método de conversión sin conversión. Y ponemos hola, en japonés. Que es konnichiwa. Ahí dice hola. Ponemos Pandora. Muy bien. O pongamos Sayonara. Que significa adiós. Esto es en jiraganas. Ahora pongamos en algunas katakanas. Pongamos konnichiwa. Perdón. Konnichiwa. Que significa hola. Abajo Pandora. Y abajo Sayonara. Significa adiós. Y ahora. Para los poco entendidos. Porque parece que estos son geográficos. No importa. Igual es su escritorio. Hay que respetar. Hacemos clic en. En full. No perdón. Health with alphanumeric. Y aquí es esto. Konnichiwa. Esto es lo que escribí en el teclado en verdad. Aquí Pandora. Y aquí. Sayonara. Como ven. Tres métodos. Tres métodos de entrada. Pero falta uno. Con nuestro estado en Kana. Vamos a proceder a escribir en Kana. A ver que pasa. Muy bien. Hacemos clic en Kana. Y. Escribimos. Konnichiwa. Konnichiwa. Pandora. Y Sayonara. Entonces como les dije. Mejor dicho. Son cuatro tipos diferentes de escritura. Entonces la primera significa hola. La siguiente Pandora precisamente. Y la última opción es Sayonara. Bien. Esto en nuestro querido amigo Word. Ahora vamos a proceder a abrir el blog de notas. Y la barra se volverá a restablecer. Una vez más hacemos clic aquí. Japonés. Método de entrada. Gira. Gana. Y método de conversión. Sin conversión. Pongamos. Konnichiwa. Ah. Perdón. ¿Saben por qué se escribió así? Porque estaba activado el botón de Kana. Desactivemoslo. Y ponemos otra vez Konnichiwa. Ya. Ahora simplemente tenemos que cerrar. Si acabamos de probar nuestro teclado. Jugamos en el problema. Muy bien. Este. Bueno. Si desean eliminar o volver a su teclado normal. Tienen dos opciones. Bueno. Prácticamente una. Si hacemos clic en japonés. Volvemos en español. No hay ningún problema. Y automáticamente los programas se restablecerán. El blog de notas también. Y Microsoft Word también se restablecerá a español. Porque los programas están en español. Y están instalados en una computadora con español. Y si quieren eliminar el teclado. Simplemente vamos a inicio. Panel de control. Aquí mismo. El reloj, idioma y región. Cambiar teclados según otros métodos de entrada. Cambiar teclados. Y seleccionamos japonés. Para luego. Darle. En quitar. Muy bien. Hacemos que en quitar. Aceptar. Y acepta. Y luego cerramos el panel de control. Para ver. Que nuestra barra de. Ha desaparecido. Y ahora simplemente. Podemos escribir normal. Parece que ya tengo una renombrada. Pongamos Pandora. Pandora's 15. Bien. Ya podemos escribir normalmente. Sin ningún tipo de problema. Y si quieren volver a añadir el teclado. Pues reinicen el tutorial. No hay ningún problema. Muy bien. Este tutorial bastante corto. Y sencillo la verdad. Ha terminado. Le recomiendo bastante que. Traten de aprender un poco de japonés. Porque no. No es un idioma bastante difícil. La verdad. Yo estoy aprendiendo un poco. Como pudieron ver. Y pues. No sé mucho de escritura. Ni mucho menos. Pero. Es un recurso bastante didáctico. Que se lo puede sacar provecho también. Así como también podemos monear las teclas. Y jugar con ellas. No hay ningún problema. Igual. Chanda perderse aprende. Como el dicho dice alguna vez. Bueno. Gracias por ver este video. Y los comentarios son bienvenidos. Saludos desde Ecuador. Gracias. 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 Gracias.